¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque tú estás muy dentro del alma mía Si yo pudiera volar como las aves Iré hasta donde te encuentras y besarte Más ya mi anhelo y mi sol se oscureció Paloma blanca, ven alivie a mi dolor ¡Suscríbete! Si yo pudiera volar como las aves Iré hasta donde te encuentras y besarte Más ya mi anhelo y mi sol se oscureció Paloma blanca, ven alivie a mi dolor Paloma blanca, ven alivie a mi dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!